Nuevamente, los mercenarios sin piedad, recién Evil 6, estoy con Puka, entrañas de la tierra, vamos a empezar Que Puka no se muera, que Puka no se muera, vamos Puka, vamos Puka Hace rato encontré una planta roja, luego al inicio Yo sé dónde está la planta roja Está en un lugar bien pinche oscuro Ajá, donde están las, ¿cómo se llama? Las estalactitas y las estalactitas Qué vergas, ya empezamos chingados, que nos entré, ya están viviendo los locos Aquí está, mira, de hecho, ya la encontré No dejes de matar Puka, no dejes de matar a eso Aquí está la otra de estas cosas Perros Nooo, no puedo Ya vi a los perros Y ya vi la planta roja Pero no veo nada Qué puto eres, eh Por puto Por puto Por puto No me voy a matar No me voy a matar Pero recibe como choro y me aprovechó en alguien No mames, no mames, no mames Vamos Puka Mira atrás de ti esta pendeja Sí Uy Me encerré Me encerré como un pendejo No mames, ¿dónde está? Sí Ya te vi Vale, por puto Uy, qué mierda Me pudo Me pude ¿Está bien? Sí Esos que son como luz Me está pipiando Pero es de ti, Puka Ah, yo creí que no me iba a pegar Pero sí me pegó Vengan aquí con papi Perros, Puka Otra vez, tú Vale, por puto Creo que nos hace falta un tiempo, ¿eh? Sí, los de arriba no los he reventado, pero no. ¡Da madre! Ese no fue de ahí Entonces, luego se lo agita Ay, ¿por qué hizo eso,陆? No mames Si no salgo de aquí, voy a hacer historia No, 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 no Está fin No, 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 no ¿Dónde estoy yo? Voy por esa onda Acá está la otra, mira Y entonces Como me agarró desde ahí La pinche piruja esta Quírate de aquí, Puka Quírate de aquí, rápido Quírate de ahí Ah, no mames Ok, ahí voy No mames, a todos me los chingue No mames, si me agarró 30 segundos, falta el otro Ve por el otro, Puka, rápido Sí, voy por el otro, voy por el otro Yo voy detrás tuyo Pinche perro asqueroso No me alcanzaste a pegar Ah, estuvo bien, mira Como quiera sacamos la S, muy bien Ese último perro que me agarró Me quitó el tiempo A mí también me rodearon Pero estuvo buena Muy bien, señorita Comin tights te wow Todavía que me agarró Altyazzdol ksam Tal Más Tiene menos Tiene menos Pues